El número de hombres, mujeres y niños que asisten a una reunión es directamente proporcional a 1, 2 y 9. Hay el número de cada uno si el total es 156. Bien, entonces, hay hombres que le vamos a llamar H, mujeres, M y niños, N. Listo, dice directamente proporcional a estos números, primero a 1, el que menciona primero, ¿verdad? Hombres. Significa que a todos voy a multiplicar por K. Si dijera inversamente proporcional, tendríamos que dividir, en este caso multiplicar porque es directamente proporcional. 1 por K sería K. Ahora, por el otro, 2 por K, 2K y por 9, 9K. Me dan el dato, el total, o sea, si puedo sumar todo para sacar un total acá. K más 2K, 3K y más 9K, 12K. Este es el total. Y por otro lado, me dicen que es 56 el total también, por eso, igualas. 12 está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado dividiendo, así, debajo. Sería 156 entre 12, 13, ¿verdad? Listo, ahora, ¿qué es lo que nos piden? Hay el número de cada uno, ¿verdad? O sea, a ver, ¿cuántos hombres hay? Hombres era K y salió 13. Hombres sería 13. Ahora, mujeres. La misma idea. M de mujeres era 2 por K, o sea, 2 por 13, 26. Ahora faltan los niños. Los niños era 9K, o sea, 9 por 13, que resulta 117. Y listo. Ya hemos hallado el número de cada uno y ahí termina. La otra derecha. La otra derecha. Gracias.